Hey que tal amiguitos del bosque, bienvenidos una vez más a turno extra de tu canal favorito con noticias de TSG Vamos a comenzar, vamos a comenzar como siempre con la Draw Step En la Draw Step de esta semana vamos a comenzar hablando de Dice Masters Ya que hace algunas semanas se llevó a cabo el mundial de Heroclix Y también dentro de esa misma convención donde fue el mundial Pues hubo una presentación especial de WizKids que es el dueño de tanto de Heroclix como de Dice Masters Y nos presentaron una nueva expansión y lo que parece ser un nuevo starter kit para comenzar a jugar Obviamente basado en la historia de Secret Wars como lo estamos viendo aquí La verdad se ve bastante interesante, no sé si vayan a sacar de nueva cuenta un starter Para volverte a meter al juego competitivo o solamente sea parte del nuevo juego de mesa que se está llevando a cabo con Dice Masters La verdad no lo sé pero pues no está de más, nunca es mala noticia ver algo relacionado a Dice Masters Siguiente noticia de la Draw Step tiene que ver con Yu-Gi-Oh! Y no es necesariamente un lanzamiento como tal en cartas Sino más bien una reafirmación que hemos estado viendo todos últimamente Y es que los TSGs, en específico los 3 TSGs más famosos están muy de moda Pokémon, Yu-Gi-Oh! y Magic the Gathering ya lo estamos viendo cada vez en más lugares mainstream Y justamente la noticia va para allá ya que Adidas ha confirmado una colaboración con Yu-Gi-Oh! Pero no solamente con Yu-Gi-Oh! y con las cartas sino más bien basado en el anime Y podemos por ahí ver en el video que les voy a dejar en la descripción de este video Pues algunas sandalias basadas en Kaiba y también en Yu-Gi Y unos tenis del Mago Oscuro y unos del Dragón Blanco de José Azules Se ven muy muy bonitos Esperemos que le vaya muy bien a esta colaboración Para que puedan seguir sacando más mercancía al respecto Y obviamente pues que llegue a este lado del mundo Siguiente noticia de la Draw Face es relacionada con Magic the Gathering Porque hubo el Investor's Days de Hasbro hace algunos días Sabemos que Hasbro es el actual dueño de Wizards Que es el propietario de Magic Así es que dentro de su convención, dentro de sus anuncios Pues nos trajeron varias cosas de Magic Y una muy importante combina dos de sus mejores franquicias Magic y Transformers Así es, Transformers va a ver la luz en Magic the Gathering Se une a franquicias como El Señor de los Anillos, Doctor Who, Fortnite, Street Fighters Muchas más que ya han salido o que van a salir próximamente en Magic Pero estas de Transformers la tenían muy muy bien guardada Ya que va a ver la luz en el próximo set En el set de La Guerra de los Hermanos, Brothers War Y la verdad se ve bastante interesante Según esto viene una carta al azar en los boosters de Collector O también te puede salir en los bundles de regalo Recordemos que los bundles de regalo son los que salen para Navidad Para que tú los regales en Navidad La verdad se ve bastante interesante Y los personajes son personajes originales No es una carta con un nuevo arte, un nuevo skin Son cartas originales de Transformers Se ven la verdad bastante interesantes Y va muy bien con la temática, entre comillas, de La Guerra de los Hermanos Porque recordemos que está muy basada en los artefactos En las máquinas vivientes y demás Así que esto de los Transformers está bastante, bastante chido Si ustedes quieren obtener las suyas Pues vayan a comprar el prelanzamiento O el bundle de Guerra de los Hermanos O Brothers War de Magic the Gathering Y así es como pasamos a la Main Phase En la Main Phase de este video vamos a empezar hablando de Heroclix Como ya lo dije, hace un par de semanas fue el campeonato mundial de Heroclix Y por distintas situaciones no pude estar tan activo en esos días Y se me pasó a dar una de las noticias más importantes En video obviamente lo subí a mis redes sociales Pero en video no pude decir esta noticia Que es de las noticias más importantes No solo del Heroclix en general De la historia del Heroclix Sino de la historia de los juegos en México Y no estoy exagerando Y es que un jugador mexicano Fue, o es más bien dicho Es el campeón mundial de Heroclix Saúl Elizondo es el primer jugador mexicano Que se convierte al mismo tiempo en el campeón mundial de Heroclix Eso está bastante, bastante chido Porque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones por aquí México es uno de los países que más juega Heroclix Que más metido está Yo creo que solamente está debajo de Estados Unidos Y pues obviamente esto lleva su recompensa Que chido que haya un campeón mexicano No solamente por la persona, por Saúl Que chido que haya ganado él Pero yo creo que esto le trae una repercusión todavía más grande A Heroclix México, a este lado de nuestro juego Porque si ya hay un campeón mundial mexicano Yo espero que la empresa voltee a ver a México Y a Sudamérica y que diga Oye, de este lado hay muy buenos jugadores Les gusta mucho el juego Le están invirtiendo, están invirtiendo su tiempo Así que vamos a darles más Vamos a darles más torneos Lanzamientos, productos especiales Que no llegan de este lado Convenciones, piezas de convenciones No sé, algo que se organice de este lado del mundo En México Y que no solamente se quede todo para Estados Unidos Ya que vean que de este lado también Hay muy buen nivel Y se quiere mucho al juego Porque esto no se hubiera logrado Sin el cariño que se le tiene al juego Así que una muy grande felicitación para Saúl de Elizondo La verdad está muy, muy chido este logro Esperemos que esto abra las puertas Para que Heroclix México pues crezca todavía más Y en aras de todo eso Pues bueno, también tenemos Anuncios importantes de Heroclix Dentro de esta misma convención Dentro de este mismo fin de semana Nos anunciaron algunas figuras Que vendrán en Avengers Forever También algunas que vendrán En la expansión de Batman Team Up Y unos spoilers Que ya nos habíamos hablado anteriormente De Spider-Man Que obviamente no se ponen aquí Porque son las mismas imágenes prácticamente Hubo algunos otros cambios De los que vamos a hablar En la Battle Face Porque es más relacionado a los torneos Pero la verdad Que chido por México Que chido por Saúl de Elizondo Que chido por Heroclix Y que esto sirva para que El juego Siga su auge Siga creciendo Y que mucha más gente Se anime a jugar Habiendo dicho todo esto Vamos a empezar ahora A la Battle Face Vamos a comenzar la Battle Face Con noticias de Yu-Gi-Oh Y es que Después de muchas semanas De especulación De muchos memes De muchos meses Antes de estar especulando Cual iba a ser Incluso subiendo noticias falsas O retuiteando a algunas personas Listas anteriores O listas ya olvidadas Por fin tenemos Cual es la lista Oficial De baneos Y Baneadas Limitadas Y desbaneadas De Yu-Gi-Oh En el TSG O sea De este lado del mundo La verdad La lista Pues es algo que Todo el mundo esperaba Yo creo que Lo único que salta a la vista Por ahí Algo raro Y esto va como en tendencia De las cartas Que están desbaneando Es la Cyber Jab Esta carta que Antes rompía el juego Se hacía muy complicado No es tanto que estuviera Tan rota Se hacía muy complicado El juego Y ahora Pues la vuelven a desbanear Esperemos Que como con Yatagarasu Pues no haya Ninguna relevancia Dentro del juego No haya ninguna Ningún deck meta Que se vuelva a desbloquear Ningún deck invencible Pero solamente El tiempo nos dará la razón Aquí están viendo las imágenes Cartas baneadas Cartas limitadas A solo una Y cartas desbaneadas Así que ustedes Coméntenme aquí Déjenme en los comentarios Que opinan De esta nueva lista De Yu-Gi-Oh Hablando de baneos Y seguimos en la main phase Vamos a hablar ahora De baneos que hubo En Magic Apenas este lunes Muy muy poquito tiempo Tiene que salió Este anuncio Y nos dieron Una carta para estándar Y una carta para moderno Bueno no nos dieron Nos quitaron Una carta de estándar Y una carta de moderno En estándar Prohibieron la carta De Demi-Hook Masacre Esta carta que en Mono Negro Bueno en todos los decks Que lleva en negro Era un must La verdad era un sweeper Que le quitaba vidas Le quitaba vidas a lo oponente Estaba muy muy rota Y el negro recibió Mucho apoyo En esta última expansión Con Shoulders Y con Liliana Así que pues esta carta Ya estaba de más Yo también pensé Que iban a banear La Fable of the Mirror Breaker Porque también se está jugando En todas partes Que lleva rojo Pero esta no la tocaron Yo creo que consideraron Que si se está jugando Pero no está tan desbalanceada Como Mid-Hook Masacre Y en el formato de Moderno Banearon a Jorion No lo banearon Porque se veía tan roto Que si lo está Sino que también Pues como que llevaba La tendencia de los decks Los decks grandes De 80 cartas Y de combo con este Jorion Se estaban viendo Cada vez más En los torneos Y le estaban quitando La oportunidad De brillar a otros decks Pues más elaborados O con alguna otra sinergia Y solamente estaba jugando decks Con Jorion Así que también se decidió Pues darle un baneo En Moderno Para que se abra la gama De posibilidades Y puedan seguirse jugando Más decks No hubo baneos En este anuncio Para Pionero Yo pensía que también Mijook Masacre Iba a ser para Pionero Pero todavía la dejan Esperemos que Standard, Moderno Y Pionero Sigan ganiendo Un metafuego saludable Después de estos anuncios Continuamos con la Battle Face Y esta vez vamos a hablar De Heroclix Les comentaba anteriormente Que pues nos habían dado Algunos anuncios De tanto de cosas nuevas Como de cosas que iban A cambiar Dentro del juego Primero nos dijeron Que iban a cambiar Cosas con el terreno Y cosas con los objetos Las cosas del terreno Todavía las estamos esperando Desde ese día No han dado ningún anuncio Adicional Pero las cosas Con los objetos Algunas semanas después Nos dieron el anuncio Y es que Ya los objetos No se van a poner Dentro del juego Y vas a tener que ir A recogerlo Los creadores de Heroclix O los que hacen las reglas Le llamaban a esto La danza de los objetos Porque era primer turno Voy a recoger el objeto Mi equipo O lo traigo con telequinesis Y mi equipo Y pues era un turno muerto Para ambos jugadores Así que Lo que decidieron Es que desde el inicio Del juego Ya los personajes Van a traer Equipados Los objetos Por eso es que Personajes como este Linterna Verde Que estamos viendo Que va a salir En la expansión De Batman Team Up Ya no tiene El trait O la habilidad especial Para equiparse El anillo El anillo Obviamente Pues tampoco Trae ninguna habilidad especial Tiene su puntaje Y tu se lo puedes equipar Al Interna Verde Al comienzo del juego Pagando su puntaje Obviamente Pero tu dirás Que pasa con mis figuras De Disney Plus Que se equipan Automáticamente O mis figuras anteriores Que empezaban el juego Con algún equipo Pues bueno Esas figuras Van a tener un boost Por lo que se dice Van a tener una mejora Por ejemplo El Falcon Que empieza con dos objetos Va a poder seguir Teniendo los dos objetos Sin pagar ningún costo adicional Y tal vez por ahí Le pongan algo Porque lo que se dice Es que los objetos Ahora van a tener Keywords Por ejemplo El escudo del Capitán América Va a tener soldado Y Avengers Me imagino Para que a jugarnos Algunas de esas keywords Pues tengas alguna mejora Y si lo quieres jugar Pues ya en un equipo Que no sea temático Solamente empiece Equipado directamente Al personaje Nos dijeron un poquito Por encimita Como va a ser Nada más De que los personajes Todos lo van a poder tener Los que sean gigantes No lo van a poder ocupar Y tampoco los timings Pero no se les cae Lo mantienen Y todos los personajes Pueden empezar el juego Ya directamente Equipados Pagando los objetos Los cambios La verdad Se ven interesantes Yo creo que Estuvo bien Que lo hicieran Después del mundial Porque ya había Mucha gente Que ya tenía Su equipo planeado Para el mundial Y esto abre Una gama de posibilidades Muy muy grande Para el competitivo De Heroclix Y también pues Trae de vuelta piezas Y con esta nueva De las King Wars Esperemos a ver Que es lo que pone En la mesa Se me hace interesante Y también hay que ver Que es lo que resulta De el cambio Que van a hacer Al terreno Porque Por ahí se anuncia Que va a ser un cambio Muy muy grande Ustedes déjenme en los comentarios Que es lo que opinan Algo de cerca De todo esto Y así es como llegamos A la Main Phase 2 En la Main Phase 2 Vamos a hablar De Magic De Gathering Como no podía ser De otra manera Y es que estuvo En el ojo del huracán O está O sigue estando O estará Porque hizo algunos anuncios De su 30 aniversario Que no dejaron Contenta a mucha gente Nos anunciaron Algunas ediciones nuevas Algunos nuevos Secret Layers Como el de Warhammer Que ya salió en Old X O también un Secret Layer Basado en Assassin's Creed Que todavía no nos anuncian Si serán cartas nuevas O serán nuevas skins De cartas Como lo han hecho Con Fortnite Por ejemplo Pero lo que sí Anunciaron concretamente Es lo que se va a hacer Con el 30 aniversario De Magic Van a sacar Cartas Secciones de 3 cartas Por cada mes Y estas cartas Van a representar Obviamente Cada año De la historia de Magic Van a ser promos La verdad Se ven muy bonitas Traen ahí El año En el que fueron Impresas por primera vez Eso está Bastante chido También van a sacar Una expansión Que es Toda dominaria Pero junta En una sola O sea que vamos a poder Tener cartas Como Force of Will La verdad Se ve muy muy chido Es como Dominaria Remastered Creo que se llama Y solamente va a ser Una expansión Para draft Para que Tú puedas comprar Tus sobres Draftear Y jugar solamente Cartas de dominaria Obviamente Todas estas cartas Son legales Dentro de Los formatos Que existen Si salen cartas De dominaria nueva Pues se puede jugar En standard Si es del anterior Se puede jugar En pionero Y si es de De los primeros años Se van a poder jugar En commander Y en vintage Y en legacy La verdad Se ve interesante Esta expansión Y más porque Va a tener cartas Muy muy buenas Lo que nos lleva A la peor decisión Que pudieron haber tomado Que es la expansión De 30 aniversario Esta expansión De 30 aniversario Va a costar 999 dólares Un paquete Con 4 sobres Y estos 4 sobres Pues te pueden incluir Cartas Desde Obviamente Comunes Un commons Y raras O míticas Que no existían Pero las míticas Serían Las tierras duales El black lotus Y el power 9 Incluyendo Al black lotus Te pueden salir Cualquiera de estas cartas Por 999 dólares Y tu podrías decir Oye es una buena ganga 4 sobres Con la posibilidad De que me salgan Cualquiera de estas 4 cartas El problema es que Esas cartas No son Una reimpresión Como tal Son Una proxy Mucha gente La está llamando Una proxy legal Porque Al igual lo dijo Wizards of the Coast Estas cartas No van a ser legales En torneo Y también Dijeron ya Los del comité De reglas De commander Que tampoco Van a ser legales Tal cual En torneos De commander Entonces ¿Dónde quedan Esas cartas? Son solamente Pedazos de cartón Muy muy caro Que es lo que En realidad Es el magic Pero de nuevo Es el magic Tiene la posibilidad De que lo puedes jugar Va más allá De lo coleccionable Y pagar 999 dólares Por 4 cartas Por 4 sobres O sea 4 arradas Y que no necesariamente Sean las que Tú quieres Las que tú necesitas No sé cómo Se vaya a manejar La verdad La comunidad Está muy molesta Yo no he visto Ni una sola persona De la comunidad Que esté de acuerdo Con esto Al 100% Hay mucha gente Que está Pues obviamente Muy enojada Por el hecho De que estén vendiendo Proxys A 999 dólares O sea A 100 mil dólares La verdad Está muy muy loco Esto Y obviamente La contestación De Wizards O de Magic Que es lo que Ya han venido contestando En anteriores ocasiones Y que es Una de las ofensas Más grandes Para toda la comunidad Que es No es un producto Para todos los jugadores Básicamente Le está diciendo No es un producto Para pobres O no es un producto Para los que no lo puedan pagar Que obviamente Eso es el Magic No es un producto Para todos Pero si estás Haciendo Un evento De 30 aniversario Los que han llevado A lo largo De esos 30 años El Magic Son los jugadores No es Hasbro No es la empresa No es el Revenue Los que te han dado 30 años Son jugadores Así que Saca tu evento De 30 aniversario Si chido Caro Para que lo paguen Los jugadores Que tengan las posibilidades Pero también Dale algo A los que han estado ahí Toda la vida A las tiendas Que han apoyado Al juego A salir adelante No sé Haz otra cosa Para apoyar A los jugadores O para Darles Ofrecerles Esa gratitud Que ellos Te han dado Durante Todos estos años De verdad No sé Ya hasta me trabé Pues está Está muy culero Este pedo del Magic Todo lo demás Suena bastante chido Este sobre en general Es irrisorio Prácticamente Nadie lo va a comprar Es de colección Se ven muy chidas Son las cartas Que todo el mundo Hemos querido Desde toda la vida Pero pagar mil dólares 20 mil pesos Mexicanos Un poco más Por cartas Que no vas a poder ocupar Que las dos están ahí guardadas Pues No sé Obviamente No vale mucho la pena Pero la última palabra La tienen ustedes Déjenme aquí en los comentarios Que opinan De todo este desmadre Que se armó Con man Ya llegamos al final De este video De este turno extra Muchas muchas gracias Por estas semanas de espera Como podrán escuchar He estado un poco enfermo Salí de vacaciones Regresé Y no se me ha quicado Al 100% Pero no podía dejar Pasar un viernes más Sin que vieran El turno extra Y vamos con todo Regresamos con todo Estamos cumpliendo Un año exactamente Desde que Empezamos con los reportajes Desde que empezamos A crecer Ya pasamos los mil Suscriptores Ya les enviamos El premio A todos A todos los que Se ganaron el premio Y esperamos Seguir creciendo Para traer Más contenido Y más premio Para todos ustedes Muchas gracias A los que me apoyan A los que compartan el video A los que le dan like A los que dejan un comentario bonito Muchas muchas gracias Cuídense mucho Disfruten mucho Su fin de semana Y nos vemos aquí En el siguiente Por un extra Bye ¡Suscríbete al canal!